Tenemos una especie de mono que todavía no sabemos cuál es, pero hay, hay, algunos están apareciendo, ya varios años ya los llevan, llevan por acá, así que, pero bueno, están, se los ve por ahí arriba, en los árboles, las copas. Bueno, y se buscará, digo, proyectos, programas que pueda tener la provincia, la nación, para poder, digo, no solo asesorar, sino también incentivar. Incentivar. Hay también a nivel nacional, hay unas ayudas que incentivan justamente a esto, a la forestación, u otras actividades relacionadas con ello, a la producción de árboles, o todo lo que tenga que ver con la carpintería, inclusive también. ¿Cuidar el planeta cuesta plata? ¿O es más conciencia que otra cosa? Yo creo que es más conciencia, más conciencia, o sea, lo de la plata es cierto, hay que, en fin, atender al mantenimiento, sí, hay que tener personal y demás, pero básicamente yo creo que es conciencia, es tratar de educar, de ayudar a que los chicos, especialmente ya de temprana edad, vayan tomando esta conciencia, que evidentemente muchos mayores las han dejado, o inclusive no se animan, o porque ya a la edad dicen, no, pero hay que esperar, hay que esperar, evidentemente sí hay que esperar, pero bueno, pero hay que hacerlo, insistimos en esto, en la necesidad de proveerle al medio ambiente justamente un espacio, pero también un medio que permita mejorarlo y cuidarlo, ¿no? ¿Aquí en este lugar qué árboles tenés hoy? Sí, acá hay varias especies, pero la que estamos, por lo menos, produciendo es el timbó colorado, es una especie autóctona, de acá de la zona, más del litoral, pero acá se adapta perfectamente, y es una madera que se puede adaptar perfectamente a la intemperie, mínimamente tratada, puede durar muchos años, 20, 25 años tranquilamente, por lo menos para el proyecto que yo estoy planteando, ¿no? Si yo tengo que producir una caja donde contener un colector solar, un panel solar, que era la idea, básicamente esa es la vida útil que puede llegar a tener todo el equipo, en vez de producir acero o alguna otra chapa, digamos, o materiales que requieren mucha energía, yo tuve la idea de producir madera, que es justamente para que el ciclo evolutivo del producto sea todo parejo, porque si vamos a terminar con lo de adentro, digamos, con lo que es el panel, pero la caja nos queda para muchos más años, yo creo que no tenía mucho sentido, o no tiene. Se utilizan materiales de mucha duración, digamos, de mucha vida útil, pero el equipo en sí tiene una vida útil de más de 25 años aproximadamente. ¡Gracias! ¡Gracias!